pero yo hablé contigo ahorita bueno cuéntame cuéntame que mira que estamos acomodando algunas cosas por la lluvia que nos cayó y aquí bueno listo y por qué llegaste acá porque bueno este es un museo diferente no aquí no permitía la fotografía de los vídeos son una obligación a hacerlos para que nos ayude a mantener la memoria como usaría ley de ahí en esa parte pero el otro el otro voy a hacer lo que quieras aquí puedes tocar jugar con las cosas y otra cosa es que no hay energía para vigilarte confiamos en ti y no 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 aquí no revisamos nada precisamente el letrero dice ese no hay energía para vigilarte confiamos en ti y esto es lo de Luisito Comunica lo que estás viendo eso está dando una cantidad de plata por eso ya va como en 300 mil pesos y ya quieren dar por estado donde tomó cerveza de Luisito Comunica bueno ahí haz lo que quieras coge juega toma tomas fotografías encontraste un poco el deseo es más ahorita puedes tomar la fotografía de los vídeos nosotros ahí acomodando las cosas que quieres y esta es la última la última sesión que es la quema de una plaza de mercado acá en cali que aquí en siloé y esta son las últimas elementos que hemos recogido de allá esta quema mira ahí está el diseño y mira cómo se está quemando ahorita el 4 de septiembre tú sabes cuánto estás aquí en cali si? ah bueno y eres youtuber te gustas? si? ah que bien haga lo que quiera, haga lo que quiera hermano